Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a Farándula Perú Cristian Domínguez y Pamela Franco en cariñosa escena nocturna en Chimbote El programa de Magali TV La Firme difundió nuevas imágenes de la pareja Esta vez la bailarina se dejó ver sin problemas junto al cumbiambero Cristian Domínguez y Pamela Franco realizaron un corto viaje a Chimbote por lo que las cámaras del show de Magali Medina capturó nuevas imágenes que demostrarían ambos personajes tendrían más que una amistad En las fotografías aparece la expareja de Isabela Acevedo paseando con la bailarina de Alma Bella La conductora de Magali TV La Firme resaltó que Pamela Franco tiene un departamento en la ciudad portuaria Además toda su familia se encuentra en esa ciudad Esa no es una pareja de amigos, los amigos no viajan juntos ni pasan todo el día juntos No pues, ¿a quién quieren engañar? Lo que pasa es que él no quiere que lo critiquen Él no quiere quedar como un sacagüeltero No quiere quedar como un mujeriego No quiere quedar como un desleal con Chabelita Apuntó la popular Urraca Las imágenes emitidas por el programa de ATV muestran al líder de la Gran Orquesta Internacional entrenando muy contento en un gimnasio de San Borja donde también se encontraba la integrante de Alma Bella Aproximadamente a las 9 de la noche ambos se retiran del local para subir a la camioneta que se encuentra registrado con el nombre de Isabela Acevedo Otra vez entrenando en el gimnasio Se bañan, se cambian, salen juntos y se van a Chimbote ¡Qué lindos como una pareja cualquiera! ¡Atención Chabelita! No le creas nada de lo que te diga señaló Cabe señalar que la agrupación Los Conquistadores de la Salsa estuvieron presentes en el sec de Magaly para dar sus descargos sobre las fuertes amenazas que recibieron de parte de Cristian Domínguez por haber dado detalles de los comportamientos que vieron entre el ex de Isabela Acevedo y Pamela Franco El programa de Magaly Medina difundió un video que confirmó la estrecha relación entre Cristian Domínguez y Pamela Franco quienes asisten al gimnasio juntos Cristian Domínguez confirma relación con Pamela Franco No hacemos daño a nadie Cristian Domínguez conversó vía telefónica con los conductores del programa Válgame hablar sobre la supuesta amenaza al dueño de la orquesta de salsa con quien tuvo un conflicto Aprovechó el momento para admitir que está saliendo con Pamela Franco Pamela y yo estamos saliendo lo he dicho por todos lados y me van a ver con ella muchas veces Yo estoy soltero, ella también No hacemos daño a nadie y no tenemos que dar explicaciones a nadie reiteró el cumbiambero ante la sorpresa de todos los presentes en el set de televisión En el programa Válgame, Carla Tarazona llamó a Cristian Domínguez y le preguntó si estaba saliendo con Pamela Franco a solo dos semanas de haber terminado su relación con Isabel Acevedo a lo que el cantante respondió que sí Sí estamos saliendo dijo el artista en vivo causando asombro en todos los conductores Desde hace días venía negándolo sin embargo lo confirmó con esa llamada Bueno amigos nos vemos en un próximo video Bye bye